Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Adriana González y hoy les quiero mostrar cómo hice este móvil para bebé. Primero corté estas dos piezas de cartón de diámetro de 22 cm y 5 cm de ancho. Luego las pegué con cola blanca para madera. Forré el aro con cartulina gris y con ayuda de una regla ubiqué los puntos donde quería poner los colgantes. A cada animalito le puse el hilo de esta forma. Estos animalitos los hice con fieltro, si quieres ver cómo los hice te dejo el link al final de este video y en la descripción. Para que el aro base no se mueva en lugar, usé estas rondelas y las puse de esta forma. Primero anudé dos veces, metí la rondela y volví a anudar dos veces. Estas rondelas se pueden reemplazar por perlas o cualquier piedrita con la que se hacen pulseras. ¡Gracias! 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 A los animalitos les puse la rondela un poco más arriba que a las estrellas. ¡Gracias! 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 Ahora los pongo en la base donde previamente hice los agujeros con la misma aguja. Aquí también puse rondelas de la misma forma que puse las anteriores. Luego centré y anudé todos los hilos e hice una trenza. Ahora para dar un acabado más bonito puse esta cinta en el borde exterior y también en el interior. Música Música Por último hice estos moños para pegarlos sobre el nudo de los hilos. Música Y así quedó el móvil para mi bebé. Espero les haya gustado. Recuerden dar like y suscribirse a mi canal. Hasta pronto. Música 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 Música